Activistas de Ciudad Juárez en México alertan por una brutal ola de violencia contra las mujeres. Entre enero y julio de 2022 han ocurrido 87 feminicidios, según el colectivo Red Mesa de Mujeres. Las organizaciones civiles han indicado que entre los crímenes cometidos en los que va del año, destaca el de mujeres asesinadas, mutiladas y tiradas en la vía pública. Las autoridades catalogan que las mujeres asesinadas eran parte del crimen organizado, lo que genera que la investigación de sus muertes esté dirigida por la Fiscalía General del Estado y no por la Fiscalía de la Mujer. Esta ola de violencia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional, con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.